Mi nombre es Manuel Alejandro Pérez Robin, tengo 17 años y me gustaría entrar a prestar el servicio militar, porque el tema militar siempre me ha gustado mucho, siempre desde pequeño, y me encantaría obtener las habilidades y la experiencia junto a la disciplina requeridas en ese ejercicio. Desde pequeño Alejandro siempre ha tenido el anhelo del ejército, entonces nosotros junto con mi esposo veníamos hablando de que primero prestar el servicio militar obligatorio para que él mismo descubriera si tenía las habilidades, como él mismo lo dice, para continuar y hacer su carrera militar. Somos unas personas que respetamos mucho el uniforme, somos unas personas que realmente admiramos el ejército. Nos sentiríamos muy orgullosos como padres si él lo pudiera hacer, pero sinceramente nosotros como familia sentimos un gran respeto y admiración hacia ustedes, nuestro agradecimiento infinito y absoluto por el sacrificio que hacen por este país, por la patria. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. Gracias.